Muchas gracias. Hoy hablaremos sobre los portales dimensionales. Primero de todo, me gustaría que explicaras un poco qué es lo que entiendes tú por un portal dimensional. Sí, nosotros estamos acostumbrados a escuchar esta palabra. De hecho, el portal, cuando nosotros pensamos en esa palabra, nos imaginamos o podemos visualizar una puerta, un portón, algo que conecta dos espacios, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a trabajar en el nivel de conciencia, esos portales se refieren a dos espacios también justamente que conectan nuestra percepción, nuestro nivel de conciencia, nuestra capacidad de poder ver la realidad nueva que se nos presenta al cruzar ese portal. Pero yo me gustaría referirte, Tomás y a ustedes también, amigos, de cómo fue que comencé a conectarme con esta idea o con esta idea de lo que son en realidad los portales. Y eso fue a través del contacto con los ángeles, que fueron mis primeros días que se presentaron y que al principio yo podía percibirlos directamente a ellos. No veía el lugar de donde ellos podían empezar a manifestarse. Directamente se empezaban a materializar y bueno, y eso estaba bien para mí, no cuestionaba nada en ese momento sobre los portales, hasta que en algunas de esas experiencias empecé a notar que algo sucedía antes de poder visualizarlos. Y de hecho me encontraba que en determinados momentos, cuando estaba en mi habitación y la energía cambiaba, eso hacía que me despertara, que tomara conciencia y que en ese momento podía empezar a visualizar esos portales que se manifestaban en mi habitación. Y que no siempre era una luz brillante, sino que muchas veces eran vórtices de una luz opaca, pero que era una luz sutil, podía muchas veces ver que estos portales giraban sobre sí y después inmediatamente de esa formación de ellos podía percibir cómo salían algunos de los seres que tenía contacto. De hecho, una vez me sucedió que toda mi habitación se pudo ver a través de cubierta de esa luz, de ese portal que en ese momento era de color azul, y eso me llamaba mucho la atención. Con el paso del tiempo, estos guías iban no solamente enseñándome, sino proponiéndome tareas específicas para poder, bueno, realizarlas aquí en esta dimensión de la Tierra. Y justamente una de esas tareas era que me encargaban específicamente ir a determinado lugar a cerrar portales. Y esos portales, a los cuales ellos me mostraban en sueños y después en viajes posteriores, llegaba a ese lugar y podía identificar perfectamente el lugar que me habían indicado, estaban conectados a una dimensión mucho, o sea, una dimensión más baja, esa dimensión de astrales bajos, que tienen que estar separados de nuestro nivel de conciencia, de nuestro nivel donde nosotros nos movemos, porque son seres que, bueno, si bien uno a veces respeta toda la vida y todas las formas de conciencia, este nivel bajo lo que hace muchas veces en contacto con los seres humanos es interferir en el proceso. Interferir en el proceso de vida, interferir en el proceso de libre albedrío, de toma de conciencia. Y si los seres humanos no hacemos a su vez una labor de toma de conciencia, es muy fácil que estas intervenciones de energías o de entidades hagan nuestro proceso mucho más complejo, más difícil, por así decirlo. Entonces, cuando empiezo a escuchar que hay personas que cuando despiertan capacidades o empiezan a sentir más energía, se predisponen directamente a hacer tareas de apertura, en realidad es algo que nosotros tenemos que detenernos y evaluar muy bien de qué es lo que nosotros estamos hablando, de qué es lo que nosotros estamos tratando cuando hablamos de los portales. Y hoy habíamos dicho que los portales significan algo que conecta un espacio con el otro. Muchas veces en esta dimensión física son espacios físicos, en la dimensión de conciencia son espacios de conciencia, pero también de dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos planteamos el hecho de que un portal dimensional se abre, ese portal dimensional va a estar conectando un espacio que se puede ver o percibir desde una tercera dimensión, pero que va a estar conectando otras dimensiones que no necesariamente tienen que ser espacios de tercera dimensión, que pueden ser otros lugares de la Tierra, físicos, que pueden ser otros planetas, que pueden ser otros mundos sutiles. Entonces, estos portales, según las características de cada portal, van a conducirnos a distintos lugares. Y esos portales tendrían la naturaleza perceptiva en esta dimensión. O sea, nosotros en conciencia despierta podemos estar viéndolos, podemos observarlos, y en determinados momentos ingresar a ellos. Entonces, en el principio, cuando me toca a mí tener la experiencia del contacto con los portales, estos portales los empiezo a observar en mi habitación, cómo se van formando, cómo van irradiando, según los portales o la naturaleza de estos, se van formando distintas luces, distinta sutilidad, hay portales que dan una energía de color blanco, hay personas que cuando se conectan pueden percibir incluso una especie de neblina que se forma alrededor. Bueno, son de distintas maneras. Pero lo que sí es importante es que ellos, cuando me mostraban, me llevaban a estos lugares, me decían que yo tenía que, a través de mi energía, cerrarlos, porque esas puertas a otras realidades no era conveniente que estuviera para nosotros abiertas. Entonces, era una forma de proteger. Entonces, a medida que van transcurriendo las experiencias, me empiezo a dar cuenta que dentro de una misma habitación existe la posibilidad de que se abran dos tipos de portales. Un portal donde yo puedo diferenciar muy bien que es positivo, que pueden bajar entidades de luz y que conectan a realidades superiores. Y un portal que es un portal que puede conectarse con niveles inferiores o con entidades más negativas, que pueden traernos inconvenientes en la hora de conectarnos con o esas realidades o esas entidades. Entonces, ahí me di cuenta que la realidad de los portales es una realidad mucho más compleja de la que nosotros podemos imaginar y que puede tener elementos que nosotros desconocemos a la hora de ponernos en contacto con esas realidades. Volviendo un poco de cómo es que nosotros podemos saber si hay puertas o portales a otras realidades en lugares donde nosotros podemos ir a visitar. Por ejemplo, los centros de energía muchas veces cuentan con estas puertas dimensionales. Solo que nosotros no alcanzamos a verlas porque no tenemos desarrollada todavía nuestra percepción. Pero se ha estudiado muy bien, sobre todo por la radiestesia, que donde hay cruces de energías telúricas o de líneas que nosotros llamamos las líneas ley, muy bien ahí pueden estar formándose en determinado momento portales naturales. Y nuestra tierra, porque esto de nosotros lo que estamos hablando no es una condición de una percepción sobrenatural o anormal, sino que estamos hablando de una realidad que está inmersa dentro de la naturaleza de la tierra y de la naturaleza humana, pero que nosotros desconocemos. Entonces empezar a observar y comprender cómo es el contacto y el manejo y la apertura de estas puertas es también parte de nuestro compromiso de ir madurando sobre nuestro propio desarrollo de conciencia y percepción. Entonces, Tomás, cuando nosotros hablamos sobre este tema de las puertas dimensionales, tenemos que saber que en este momento se están abriendo naturalmente y hay condiciones muy especiales que se están dando cuando esto sucede. Si los portales materializan a seres espirituales, entonces están al límite de la tercera dimensión. En realidad nuestra dimensión actualmente está mucho más permeable a portales que pueden ser conectores de realidades superiores. Cuando nosotros hablamos que estos portales conectan a niveles sutiles, por supuesto que los seres que van a ingresar son también sutiles, pero va a depender de nuestro desarrollo perceptivo que los podamos captar o no. Ahora es mucho más fácil percibir la cuarta dimensión, tener más conciencia en sueños, y eso hace que nosotros podamos ser más conscientes de estas realidades. Recordemos que los maestros nos dicen que a partir del año 2014 la Tierra se alinea y se reconecta en realidad al resto del universo. Pero no solamente ese espacio. Nosotros cuando decimos la Tierra se conecta al universo, tenemos una vaga noción de lo que es el universo. En realidad deberíamos decir que la Tierra se conecta a los niveles multidimensionales. Entonces eso sería poder entender mejor qué es lo que está ocurriendo. Nosotros estamos ahora teniendo acceso a varias o muchas dimensiones. Entonces desde ahí, de todas esas dimensiones, se pueden muy bien abrir portales hacia nuestra Tierra. Hay una cuestión, Tomás y a ustedes amigos, que quiero comentarles, que muchas veces pasamos por arriba, que es el hecho de considerar, bueno, bien, si esto es así, si estos portales existen, ¿qué naturaleza tienen? Ya comentamos que esto es algo natural. Los portales se forman naturalmente. El ser humano todavía no tiene mucha conciencia de su propia naturaleza. Por lo tanto, a veces están gestando, incluso desde la ciencia, tratando de coercionar sobre este tipo de portales naturales y tratar de tener una tecnología para poder abrir, abrirlos a través de la tecnología o a través de la ciencia. Y las jerarquías se han expedido sobre esto. Han dicho que eso no nos conviene, no nos conviene. Porque recordemos que también estos guías nunca están juzgándonos, sino que ellos más bien empiezan a considerar aquello que es bueno para nosotros en este nivel de humanidad o que no nos es conveniente. Y en este momento lo que ellos plantean es que la apertura de portales a través de una tecnología, una mecánica creada artificialmente, no es lo más adecuada para nosotros. Nosotros ahora estamos cada vez más teniendo acceso a estos portales dimensionales y tenemos que empezar a aprender cómo manejarlos, cuál es la actitud que tenemos que tener frente a una apertura. Y no solo basta con el hecho de querer abrir un portal, sino se necesita una energía especial. Y por eso estas cuestiones que estoy desarrollando en los talleres, que estoy invitando a la gente de que se pueda acercar, de que pueda aprender un poco más sobre nuestra naturaleza, sobre el manejo de la energía y sobre el manejo de un portal especial, que es el portal del corazón. El corazón es el centro donde se pueden acceder a todas las dimensiones. Pero para esto necesitamos un tiempo de maduración. El ser humano va camino a lograr esas conexiones que las va a ir realizando poco a poco. Y bueno, y esto es el compromiso que nosotros tenemos desde uno. Entender la naturaleza humana va a hacer que también podamos entender el funcionamiento de estos portales. Pero a través de estos portales, estos ángeles, seres de luz, ¿ellos podían venir hacia ti o podías ir tú hacia ellos? ¿O solo pasaba la luz? Bueno, en varias ocasiones ellos me llevaron a través de esos portales. Primeramente los abrían y se presentaban. Muchas veces yo podía verlos y escucharlos. Y a veces solamente me tendían la mano. Otras veces me decían, bueno, vamos. Era como que mi alma ya tenía un código con ellos donde no había demasiadas palabras que mediaran entre el acto de apertura del portal y el acto de ingresar a través de él con estos seres. ¿Y dónde era que me llevaban esas puertas dimensionales? En principio, una vez que se accede a ellos, uno ve y puede percibir que son túneles de energía. Y he estado en varios de ellos. Con los ángeles, ellos podían dirigir y proyectar esos túneles a través de su conciencia. Era solamente decidir el lugar donde uno se iba a proyectar y ese túnel, una vez que nosotros entrábamos, desembocábamos directamente en este lugar. Y a veces esos lugares eran templos sagrados, a veces esos lugares eran templos de sabiduría, donde las almas iban a aprender distintas cuestiones sobre la naturaleza humana y el desarrollo de conciencia. También había portales que en algún momento nos llevan a planetas, a distintas dimensiones de nuestro universo, incluso otros sistemas estelares. Hay portales que también nos llevan dentro de dimensiones que se encuentran en nuestra Tierra. Entonces, la variedad y la multiplicidad de lugares que podemos acceder a través de ellos es infinita, porque las dimensiones son infinitas. Y hay una cuestión, nosotros en este proceso de iluminación y de despertar, estamos teniendo mucho más poder creativo. Y nos hemos olvidado que en realidad la invocación y la utilización de la palabra es un acto creativo, solamente necesitamos afirmar algo para que eso suceda. Y cuando nosotros utilizamos mal las palabras y invocamos energías negativas, bueno, eso es lo que estamos realizando a veces sin querer, es permitir que esas energías lleguen a nosotros abriendo esos portales. Porque si algo llega a nosotros es porque tenemos que haberle dado un permiso, una apertura para que eso pueda conectarse. Entonces, si no, no se conecta. Entonces, yo creo que el uso de la palabra y de la palabra positiva, la diferenciación de estas palabras negativas que pueden llegar a abrir portales negativos, es algo que tenemos que empezar a tener mucho más cuidado que hasta hace un tiempo atrás. Ok, perfecto, Guaquero. Muchas gracias. Nos vemos luego. A ver, más preguntas. Guaquero retirado. ¿Por qué obedecen los entes espirituales al ser invocados? ¿De qué depende que se abra un portal? ¿De qué depende que se abra un portal? Todo se maneja a través del pensamiento. Entonces, nosotros acá estamos como desincronizados. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando tenemos una idea para poder plasmar esa idea en esta realidad, pasa un tiempo necesario para que a través de ese tiempo nos organicemos, llevemos a cabo las acciones correctas y concretemos esa idea. En el plano espiritual esto no sucede. El pensamiento es creador y crea directamente en ese presente. Todo está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros desde nuestro pensamiento invocamos a un ser espiritual por su nombre, por eso el nombre es una llave muy importante, ese ser se presenta inmediatamente porque ahí no hay un espacio o un mecanismo donde nosotros aquí usamos celulares, internet o una conexión. En ese nivel solo usamos la fuerza del pensamiento y este es instantáneo. Tenemos a Hermandad Estelar, pregunta. Hola Oscar, bienvenido, muchas gracias. Hermandad Estelar. Esos portales se abren por pensamientos negativos, depresiones, los dejan abiertos para alimentarse. Es lo que nosotros tenemos que aprender, ver cómo manejar nuestra energía y es un poco lo que estábamos hablando hoy, ¿verdad? Y muchas veces con el propio propósito de quedarnos en esa negatividad, en ese sufrimiento, ahí es donde nosotros permitimos que estas energías sigan estando presentes, ¿verdad? Hoy estaba comentando que había distintas formas de conectarse a esos portales y estábamos viendo esos portales que existen o podían existir fuera de nosotros, en lugares energéticos. Hablamos de que la Tierra en este momento se está conectando a través de esos portales naturales que posee la Tierra, pero también esas puertas dimensionales pueden encontrarse dentro de nosotros. Y esa es la tarea consciente que tenemos que realizar como seres humanos porque necesitamos aprender cómo es que se mueve nuestra conciencia, cómo es que puede lograr conectarse, por ejemplo, hoy hablamos de lo negativo, pero podemos hablar de lo positivo y conectarnos con esa energía de sanación que nos está esperando. Y para eso utilizamos mucho un portal en especial que nosotros hablamos también que es una fuerza, que es una energía y que llamamos fe. La fe es un conector muy importante entre nosotros y aquello que esperamos. Es la fuerza que también orienta y enfoca la energía de creación. Entonces dentro de nosotros también existen los portales. Y los portales, volvemos a este comentario que hicimos hoy, tienen una naturaleza y existen dentro de un orden que es de por sí mismo creación natural. O sea, en todo el universo estas energías, estos portales existen. De hecho están las civilizaciones estelares que utilizan este mecanismo para poder viajar a través del universo. Ellos dicen que en realidad no se puede viajar a través del espacio porque actualmente en nuestra civilización no se cuenta con la tecnología suficiente para poder viajar a través del espacio para poder viajar a través del espacio que es un espacio vacío. Entonces ellos utilizan también estos portales, estas especies de agujeros de gusano, que lo que hacen es conectar un punto distante del universo con otro punto y poder viajar en minutos o a veces en pocos segundos. La Tierra cuenta con todos estos portales y se empezaron a activar a través de este año 2014, se empezaron a formar y en cada una de nuestras casas estos portales también se están abriendo y están dando paso no solamente a energías o a pensamientos, sino también a otro tipo de seres. Cuando son seres angélicos, bueno, bienvenidos sean todos los seres de luz y seres positivos que están en este momento cumpliendo un servicio con la humanidad, en algún momento pueden llegar a conectarse en nuestra casa, pueden abrir esos portales y a través de nuestra fe también podemos invocarlos. Pero puede también ocurrir lo contrario, puede que naturalmente estas puertas se abran y dejen pasar energías más densas, energías que puedan estar interfiriendo con nuestra voluntad. Y es ahí el propósito de poder aprender mejor cómo manejarnos con esto, cómo tratar de equilibrar y armonizar y sobre todo cómo aprender a cerrarlos, cómo aprender de las energías naturales que habitan en nuestra casa, habitan dentro de nosotros, pero sobre todo ser conscientes de que esto está en todo aquello que tiene vida. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver si tenemos alguna pregunta más. Hola Fernando, muchas gracias por estar aquí. Houdini, muchas gracias, bienvenido. Nuevo Mundo, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, ¿nos podrías describir una de las veces que te llevaron con ellos hacia el otro lado? Sí, bueno, hoy comentaba esto de que en un determinado momento cuando la energía del lugar donde estoy cambia, es ahí donde me despierto y muchas veces me he dado cuenta que esos portales se están formando y los he visto formarse delante mío. En un viaje que hicimos con un grupo de gente a un centro intraterreno muy importante, que es planetario, que es el centro de Aurora, también comentaba como uno de estos portales se abrió detrás mío, un portal muy grande, era entre 3 y 4 metros, de color azul, y la gente que estaba conmigo también pudo ver cómo estos espacios, este espacio se abría. Tenemos también comentarios o relatos de gente que en determinado momento ha estado, sobre todo en lugares de sierras, que son lugares que contienen otras dimensiones o lugares secretos donde viven otras civilizaciones, y apoyándose en aparentemente una piedra sólida, su mano ha traspasado esa piedra y se han dado cuenta de que estaban en presencia de un portal energético que guardaba otro espacio y otra dimensión. Lo que es importante saber es que no todos los portales son iguales, están estos portales o puertas que se abren, que una vez que se abren en nuestra realidad son una especie de túneles energéticos que nos llevan hacia otro lugar, y el viaje puede durar desde segundos, minutos, etc. En una oportunidad me encontraba haciendo una meditación en una camilla, que estaba totalmente relajada cuando veo que mi cuerpo astral se desprende de mi cuerpo físico. Y al elevarme sucede algo que, bueno, en ese momento no esperaba, y eso que sucede es que me veo en un túnel. En este caso no veo la formación del portal, directamente me encuentro dentro de ese túnel, y es un túnel muy blanco, está formado de luz, pero en la parte del centro puedo ver claramente que había personas allí. Y estas personas no solamente iban en el sentido como yo me dirigía, sino que había seres o personas que iban en contra mía, y había personas que se estaban cruzando. Yo no podía ver si había otra especie de túnel, simplemente los veía pasar por ese túnel recto que se había formado. Y cuando me acerco a ver quiénes eran estas personas, ahí me doy cuenta que en realidad no eran seres humanos, sino que eran seres extraterrestres. Y ahí es donde veo que se está produciendo una experiencia, termina el túnel, ni me encuentro dentro de una de sus naves. Entonces ese portal y ese túnel fue a ese lugar, dentro de una de estas naves que estaba suspendida en ese momento, sobre las tierras del lugar donde vivo. Entonces ahí les pregunto a ellos qué era lo que estaban haciendo, porque me encuentro con dos o tres personas vestidas totalmente de blanco, y lo que hago es acercarme a las paredes de la nave, porque me llaman mucho la atención, y lo que veo ahí es que al acercarme, las paredes, solo con mi intención, Tomás, se abren como ventanas, se hacen totalmente transparentes. Y entonces puedo ver el lugar, por eso puedo identificar dónde estoy en ese momento, qué es lo que ellos están haciendo, y cuando veo hacia abajo, veo que enviaban, no solamente desde esa nave donde yo me encontraba, sino desde otras naves que estaban cercanas a esta, especie de rayos de color naranja, que atravesaban la corteza de la tierra, y unía las sierras, nosotros aquí tenemos sierras muy bajas, y las unía en ese momento unas con otras. Entonces les pregunto cuál era el trabajo que estaban haciendo, cuál era la razón de esas luces muy compactas. Y ellos entonces me comentaron que estaban tratando de sustentar, no solamente la corteza, sino parte del continente, para poder protegerlo cuando se iniciaran los movimientos sísmicos, y para evitar que la corteza sufriera daños, estaban trabajando con esa luz, que es una luz muy compacta, es una luz muy fuerte, que tiene la posibilidad de sostener, según ellos lo explicaban, parte de la corteza de la tierra. Bueno, luego la experiencia se sucedió, me llamaba mucho la atención cómo su tecnología, bueno, trabajaba de esa manera, solo a través de la atención, podíamos producir cambios dentro de la nave. Y eso fue una de las experiencias más lindas, más sorprendentes que tuve, en cuanto al tema que estamos tratando hoy de los portales. Las civilizaciones extraterrestres tienen tecnología que está alineada a lo natural, o sea que es coherente con el orden natural, no es una tecnología mecánica como la nuestra, y ellos pueden construir lo que se llaman también cendras, que conectan, como en este caso, no solamente pueden conectar el lugar donde nosotros estamos presentes físicamente con otro espacio en la tierra, con una nave, con una colonia que puede estar debajo de la tierra, o con otra dimensión. Y eso realmente es algo muy interesante, los cendras además tienen una energía especial. Las veces que ellos me han trasladado de un lugar a otro a través de estos portales, muchas veces he tenido que tener una preparación física, porque no he podido tolerar la energía. Entonces, lo que hacen ellos es siempre apoyarnos y acompañarnos en el proceso de traslado. Y eso sucedió hace también unos años atrás, cuando dentro de un sueño se abre un portal, y esto es muy interesante de poder saber que nosotros cuando dormimos y empezamos a soñar, dentro de ese sueño, se pueden abrir portales a otra dimensión. Y estos portales, para poder identificarlos, tenemos que tratar de ser conscientes dentro del sueño. Y ese es uno de los pasos evolutivos que vamos a poder tener en estos tiempos. Y hay procesos que también podemos aprender. Hay mecánicas que podemos comprender para acceder a ellos. Y en ese momento, dentro de ese sueño, me trasladan a un lugar físico que existe, un lugar físico que conozco. y me llama mucho la atención que más allá de la experiencia que estoy viviendo, se presenta un ser que se manifiesta como una guía extraterrestre y me dice que tengo que ver más allá de la casa donde yo me encontraba. Entonces, para poder ver qué era lo que estaba atrás de la casa y ahí en el cielo, retrocedo hasta que puedo visualizar una nave que estaba suspendida. Y bueno, en ese momento fue la experiencia muy hermosa porque esta guía me lleva a conocer a los maestros espirituales que tengo. Pero para poder hacerlo tenemos que ingresar a esa nave. Entonces nos acercamos, vamos recorriendo unos metros, llegamos hasta un descampado y lo que hace esta guía es abrazarme desde atrás, cosa que yo le digo, no, estoy bien, no hay problema de que no me abrace para poder subir a ese haz de luz que se estaba manifestando. Y ella, entonces ahí me dice algo que me llama mucho la atención. es necesario que yo te proteja para que tu cuerpo astral no sufra ningún daño en el proceso de ascender al nave. Entonces ahí me doy cuenta que realmente estos portales están conectados con estas vías de, digamos, de alguna manera de traslado que pueden ser túneles, que pueden ser también especies de luces compactas, pero que tienen o tenemos, mejor dicho, que tener una preparación especial para que podamos tolerar el proceso del viaje. Por eso generalmente estos guías extraterrestres lo que hacen es empezar a preparar a los seres humanos que van a tener contacto a través de cendras, que así es el nombre que se conocen como estas puertas que construyen estas civilizaciones a través de su tecnología. Y estos cendras tienen el propósito muchas veces no de conducirnos directamente a un lugar, sino de ser especies de salas intermedias. ¿Qué quiere decir esto? O sea que estos cendras pueden ser construidos entre una realidad y otra, pero que ambas realidades pueden encontrarse en ese lugar, en ese espacio, que puede ser no muy grande, puede ser que un portal tenga la dimensión de una habitación. Puede ser que tenga más, pero si tiene estas dimensiones vamos a imaginarnos que tiene las dimensiones de una habitación. Yo puedo ingresar desde mi tercera dimensión a este portal y el ser que vive en una dimensión distinta, más sutil, o en un planeta distinto, puede ingresar a su vez a ese espacio intermedio y en ese momento tener el contacto. Entonces ahí ese portal no sería algo que nos proyecta a algún lado o nos lleva hacia algún otro lado, sino serían puntos de encuentro. Y eso también se está preparando para que nosotros podamos tener experiencias directas, porque si yo siendo un ser humano físico no puedo entrar directamente en una dimensión espiritual porque mi cuerpo físico no toleraría la frecuencia espiritual directa. Y el ser espiritual a lo mejor tampoco toleraría mi baja frecuencia física, sino que para poder conectarnos necesariamente tenemos que tener un punto de encuentro y ese punto de encuentro son estos portales. Tenemos otra pregunta. A ver. Susana Fuentes, ¿cómo son ellos físicamente? ¿De qué hablaron? ¿Y dieron algún mensaje para la humanidad? Bueno, muchos de ustedes ya saben que hace ya tiempo que estoy en contacto con estas jerarquías, han sido variados los mensajes que he estado compartiendo y que ellos siguen dando. Los seres espirituales en realidad son seres que tienen cuerpos energéticos, no tienen un cuerpo físico. Y los seres estelares sí tienen un cuerpo físico, pero con una frecuencia mucho más elevada que la nuestra. por tal motivo nosotros generalmente no podemos acceder a tener un contacto directo con ellos salvo que nos preparen en principio y que nuestra energía sea preparada para poder soportar esas altas frecuencias. ¿Qué pasa o qué ha pasado generalmente cuando he tenido contacto físico directo? Bueno, ¿cómo saber si alguno de ustedes puede estar siendo preparado para esto? Generalmente cuando ellos se presentan sentimos una gran relajación y generalmente nos dormimos, entonces no podemos tener el contacto directamente. Nuestra conciencia no soporta ese nivel de energía y hay un mecanismo de protección en nuestro cuerpo físico que es, bueno, generalmente o no dormimos o a veces hay gente que se desvanece o directamente no puede porque no puede tolerar esa frecuencia. ¿Y cómo es que sí se pueden tener estos contactos? En general, la mayoría de las veces sucede a través de nuestro cuerpo astral que entonces sí, si tenemos desarrollado ese nivel de existencia podemos tener contacto directo con ello. por eso en la experiencia que conté si ustedes escucharon pudieron notar que mi cuerpo físico quedó en la camilla y mi cuerpo astral es el que tiene el contacto y puede conscientemente ingresar a ese túnel y a esa realidad y a esa nave pero que estando allí yo podía contar con todas mis facultades conscientes de decidir de preguntar y de ver lo que en ese momento mi conciencia o mi voluntad mejor dicho lo proponía. Entonces ahora como estamos en un proceso de cambio hay cosas que antes no podíamos hacer o no se nos permitía hacer porque de hecho siempre hay un proceso previo de invitación o sea no es que yo un día me levante y digo quiero ir a tal lado sino que estos guías son los encargados de hacerme saber que hay un llamado y una preparación para que en determinado momento con la compañía y el permiso de ellos pueda acceder a esas experiencias a esas realidades y ahí tener comunicación cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que ellos tienen para decirnos en realidad parte del primer mensaje que ellos entregan y que puedo escuchar directamente es que tienen una especial bueno no sé si es interés yo creo que naturalmente se despierta la necesidad de poder compartir con el otro porque el compartir hace que uno pueda crecer con la experiencia del otro y es justamente el primer mensaje que ellos dan que tienen interés de poder compartir las naturalezas de las cuales ellos poseen y conocer nuestra naturaleza y en ese acto de conocimiento enriquecerse crecer y bueno tener otra experiencia distinta a la que pueden vivir ellos en su realidad y vivir nosotros en nuestra realidad ¿verdad? Entonces muchas veces ese es el mensaje principal el mensaje principal desean conectarse tienen interés de conectarse para conocernos el segundo mensaje es decirnos que nosotros como humanidad necesitamos hacer una evolución para no quedarnos atrás en el proceso y perder lo que hemos logrado por una cuestión de ya no utilizan la palabra de falta de conciencia directamente algunos de esos de ellos que son en realidad nuestros guías angélicos estos maestros que han estado siempre acompañándonos nos dicen que la conciencia humana ha caído a tal grado que estamos ciegos frente a la realidad que se nos presenta y esto nos hace vulnerables por eso ellos están ayudando indicándonos cuáles son los pasos que tenemos que hacer para protegernos para tener un proceso equilibrado para mejorar en nuestra vida y cada una de estos seres porque han sido varias razas las que he podido conectarme es decir varios tipos de seres recordemos que en ese nivel no existen diferencias como existen aquí en la tierra ahí se valora más el nivel de conciencia que nosotros llamamos también nivel de espiritualidad que es conciencia universal en la cual portan todos estos seres que la forma la forma no interesa pero se interesa la esencia porque ahí dentro de la esencia todos somos iguales y hay varias preguntas de Sandra Beatriz Ledesma dice ¿cómo poder desarrollar ese nivel para contactar? ¿qué nos ayudaría? ¿y cómo nos tendríamos que preparar? o sea ¿cómo has llegado tú a poder tener estos contactos a través de estos portales y todo eso y si o sea recomendarías eso a otras personas que lo pudieran hacer y si es posible que otras personas lo puedan hacer y si es que esas personas quieren o sea ¿cómo lo tendrían que hacer? en realidad nosotros tenemos que ahí hacer una diferencia porque cuando yo o sea puedo hablar de mí porque es la experiencia que me ha tocado vivir yo elegí tener esa experiencia acepté tener esa experiencia y busqué tener esa experiencia que no sé si es algo para recomendar porque en realidad dentro de cada uno de nosotros hay un llamado y hay una necesidad que se despierta o no eso es algo muy particular de cada ser ¿qué es lo que me interesa hacer? ¿qué es lo que me interesa hacer? ¿qué es lo que me interesa buscar? entonces la respuesta la tiene cada uno de nosotros dentro por otro lado el contacto no se desarrolla como una forma de buscar un resultado lo que dicen estos maestros es que ellos eligen a la persona y la preparan y eso es lo que ellos de alguna forma han hecho conmigo me han preparado para que pudiera tener estas experiencias sin ellos probablemente a mí nunca se me hubiera ocurrido tener este tipo de experiencias y ellos han hecho algo no con mi personalidad no han preparado mi personalidad han preparado el proceso de mi alma y directamente mi alma mis energías entonces así si se dan pero yo estoy hablando de un proceso que lleva 25 años yo empecé a los 26 años a tener todo este proceso y en ese tiempo han pasado muchas cosas sobre todo es que las energías de la tierra ya no son las mismas y el proceso que cada uno va a vivir tampoco va a ser el mismo hay muchas cosas que a mí me tocaron vivir que muchos de ustedes en poco tiempo lo van a lograr y a mí sin embargo me ha llevado incluso años poder lograrlo el universo y nuestra tierra se están preparando y están mejor preparadas para poder recibir y aperturar estas dimensiones a través de los portales que tenemos a disposición pero lo más importante para poder saber y darnos cuenta es que más allá del contacto externo existe un contacto que tenemos que desarrollar y es el contacto interno sin el contacto interno de nosotros mismos con nosotros mismos va a ser muy difícil que podamos tener un contacto externo primero necesitamos saber quiénes somos aprender de esos portales interiores que tenemos los portales son conexión no nos olvidemos no tienen otra funcionalidad que esa lo veamos o no porque a veces esas conexiones se dan espontáneamente el portal que se podemos abrir a través de la fe cuando uno necesita sanación no es un portal que vemos la fe no es algo que vemos pero sabemos que eso existe es una energía que alimentamos es algo que nosotros tenemos como una fuerza como un gran poder interno y eso es lo que nosotros necesitamos desarrollar entonces yo respondiendo o sea respondiendo esta pregunta Tomás y esta pregunta que nos hacía esta persona le podría decir que no no es que voy a recomendar pero sí puedo orientarlo sobre lo que estos guías a su vez me han comunicado que el mayor y el más importante contacto que nosotros tenemos que buscar y tener es con nosotros mismos y con nuestra naturaleza y que de esa manera vamos a aprender naturalmente sobre los portales perfecto a ver pregunta Hermandad Estelar dice este espacio intermedio para que nosotros que para nosotros parece una habitación para estos seres puede ser una nave planeta no ese espacio intermedio es exactamente igual para uno como para el otro o sea por eso muchas veces se los llama o se los determina como cendras que son esta esta categoría de portales donde en ese espacio tan grande como una habitación yo puedo ingresar y el ser desde su dimensión ingresa a ese espacio no tengo contacto con el planeta o con la nave la nave está más allá solo al principio se permite ingresar en espacios controlados que son herméticos son controlados y formados a través de la energía muchas veces me da la sensación como si fueran cámaras que están herméticamente cerradas y equilibradas para que el ser que vive con otro nivel de energía incluso puede ser otro nivel de aire otro nivel de presión etcétera y yo que también estoy distinta podamos convivir por determinado espacio y tiempo por determinado tiempo perdón y tener la experiencia en ese lugar de ese lugar no salimos o sea cuando terminamos la experiencia salimos de esa sendra o de esa habitación y volvemos a nuestro lugar porque la naturaleza de esta especie de ámbitos es una naturaleza creado para ese tipo de experiencia hoy estuve narrando distintos tipos de sendras o portales uno que eran para poder viajar de un lado a otro a través de túneles otro que cuando se ingresaba podíamos ir a naves a planetas a otras dimensiones que podían estar no solamente fuera de nosotros sino internamente podíamos acceder a uno de estos túneles o portales mejor dicho a través del sueño y la tercera categoría que vendría a ser esta que estoy nombrando donde nosotros no nos trasladamos a ningún lado excepto que tenemos la experiencia dentro de ese lugar ¿Cuál es la experiencia más remarcable que has tenido a través de estos portales que hayas visto o que hayas ido a algún lugar? Sí eso lo conté lo conté hace un momento al principio de nuestra charla que fue la manifestación de esa puerta de color azul donde todo un grupo de gente pudo percibirla una de las más remarcadas fue esta de de la nave donde ahí conscientemente accedí a este túnel de luz que me llevó a esa nave y vi cómo ellos trabajaban y luego a lo largo de todas las experiencias han sido muchas yo creo que ahí en mi relato fueron estas estas tres experiencias junto con esta que vuelvo a comentar de que en determinado momento me despierto en mi habitación y veo ese ese vórtice ese túnel ese portal que se está abriendo en mi habitación y que inunda toda mi habitación de un color azul ese tipo de portales los he podido ver en determinados momentos y más allá de esta de esta formación natural de este proceso natural hubo también una experiencia hace muy poco donde me también me despierto a eso de las tres cuatro de la madrugada que es una hora clave de cambios de energías y veo que desde mi plexo se forma un un portal de color totalmente dorado yo estaba en posición horizontal en mi cama durmiendo y me despierta no la energía en ese momento lo que me despierta es el sonido yo podía escuchar el sonido de de ese vórtice de luz que se había formado desde mi plexo y hay algo que nosotros a veces nos pasa nos sucede que es algo muy curioso también para para comentar que muchas veces cuando despertamos y podemos ver esta otra realidad sentimos que algo nos está esperando verdad como que algo está por suceder y en realidad es al revés cuando nosotros tomamos conciencia por una milésima de segundo vemos la otra realidad como me pasó en ese momento de ver este gran túnel de luz dorada que comunicaba con algo yo estaba muy segura de que eso iba hacia un lugar no sé si a una dimensión o hacia una nave o qué en ese proceso momento yo estaba regresando de la experiencia y no yendo hacia la experiencia eso quiere decir que nosotros también podemos empezar a tomar conciencia pedirlo trabajar y elaborar para que retengamos la información de otras dimensiones y de esta manera poder ser cada vez más conscientes el ser humano Tomás y ustedes amigos nosotros tenemos que saber el ser humano tiene que despertar parte de la adaptación a esta nueva realidad es lograr hacer esta apertura muchos de ustedes me decían que es lo como me tengo que preparar en realidad la gran preparación tiene que ver con lo que percibimos si nosotros estamos diciendo que parte de las realidades sutiles o de otras dimensiones las ignoramos o las desechamos simplemente porque no las percibimos esa es la clave de todo el proceso esa es la clave que entendí por eso me dedico a lo que me dedico a ayudar a la gente a trabajar en sus percepciones porque de esa manera su realidad se va a expandir de alguna manera el mensaje que ellos han dado es exactamente el mismo porque ¿qué es esto de quiero conocerte? quiero conocer tu naturaleza el conocimiento es a través de la percepción de los sentidos a través de los sentidos nosotros creamos la realidad y bueno y esa es una de las formas el punto central diría yo de podernos dedicar a trabajar en nosotros mismos para hacer los pasos que se están dando naturalmente la naturaleza no espera si nosotros nos relegamos es por voluntad propia pero no porque estos seres no nos han dicho y no nos acompañan y nos dan mensajes y los mensajes creo que se han dado todos pero la mayoría de ellos los hemos ignorado porque no los hemos podido entender por nuestra falta de percepción entonces es ahí donde también tenemos que considerar que por ahí tenemos que empezar y continuar este camino cuando uno de estos portales se abre no hay ningún peligro de que entre o este portal sea usado por algún ser negativo bueno era lo que nosotros hablábamos hoy estos portales pueden conducir a cualquier nivel vibratorio lo vamos a interpretar ahora de esa manera entonces va a depender de cómo vivimos hacia el lugar o contacto o energía o pensamiento con el que nos vamos a conectar entonces eso es lo que tenemos que empezar a formar en nosotros un conocimiento de que en realidad las energías positivas o el pensamiento positivo o las frecuencias positivas de las cuales tanto nos hablan nuestros maestros también tiene que ver con este especial momento en la historia de la humanidad donde la tierra se reconecta y nosotros hemos hecho las cosas mal tan mal que hemos distorsionado el lenguaje hemos mezclado las energías y en el momento donde la naturaleza se presenta todo lo que decimos hacemos y pensamos se hace realidad entonces el conocimiento sobre las frecuencias y los niveles de energía es fundamental en este momento porque como como comenzar a darnos cuentas meditar reflexionar va a hacer que nosotros empecemos a darnos cuenta con qué energía nos estamos conectando diariamente y qué portales estamos abriendo para nosotros y también para nuestra vida bien